Bueno, viene atado de toda una concientización que se está haciendo a nivel provincial y nacional con respecto a la detección prescores del cáncer de mama y cáncer de cuello de útero mediante métodos que no son, digamos, nada invasivos porque el realizarse un Papa Nicolau una vez por año, o sea, cada 12 meses, no implica nada doloroso, simplemente una muestra y también concientizar a las mujeres del tema de prevenir el cáncer de mama mediante la propia revisación prácticamente diaria y cuando sienten algún síntoma o notan algo raro en sus mamas, en forma urgente consultar a una especialista. De esa manera se puede prevenir porque tomado con tiempo estas patologías pueden corregirse o pueden medicarse y, digamos, llegar a un resultado satisfactorio con respecto a la salud de cada uno de los pacientes que pueden llegar a tener esta dificultad, pero siempre con el tema de la prevención y la determinación precoz de este tipo de patología de manera tal de afrontar esta situación y atacarla con tiempo, o sea, porque cuando ya lamentablemente se produce una ramificación o ya avanza la enfermedad, ya es muy difícil de que se pueda detener y muchas veces lleva, como hemos visto, a la muerte. Bueno, de todas maneras nosotros lo que hemos hecho es toda una campaña a través de cartelería, como el que están viendo, y de un tríptico que explica, repartiéndolo en todas las escuelas de la provincia y con trípticos para que las compañeras tengan acceso y tengan la información correspondiente. A su vez, a través de la obra social, se dispone que se pueden hacer un Papa Nicolau cada 12 meses sin cargo, con el simple hecho de llegarse hasta una oficina de IAPO y solicitarlo de esa manera, le dan la orden sin cargo como para que se realice este estudio.